Esto es lo que está pasando en el Senado, vea la manifestación, ahorita a nivel nacional, estamos haciendo contacto con esos corresponsales, pero mientras le adelantamos, está bloqueado el Senado de la República, en reforma, que por cierto, esa sede la mandó a hacer Maleofabio Beltrones, recuerdo que Samuel Moreno era el director de Recursos Humanos, me tocó cuando pusieron la primera piedra en ese Senado, hace que en 2009, 2008 estaba corresponsal, ya todavía 2010, hace 14 años tiene esa sede del Senado. Escuchemos cómo se oye, adelante por favor. Es parte de la protesta que hay, somos el poder que incomoda al presidente. Gustavo Rentería, ¿cómo estás mi querido amigo? Bienvenido, buenos días, ¿qué nos tienes hoy? Luis Alberto, ¿cómo has estado? Buenos días al auditorio de Proyecto Puente. Yo he estado analizando cómo la transición más terza posible se ha convertido en la transición más compleja posible, lo explico. El presidente de la República está acabando con niveles de popularidad que a muchos nos sorprenden, es quizá el titular del Ejecutivo mejor calificado al final de su sexenio. Ganó la señora Sheinbaum con 36 millones de votos, y esto explicado en porcentajes significa 30% más que su más cercana competidora, la señora Xochitl Galvez. Imaginemos, querido Luis Alberto, amigos, lo que pasó en 2006, donde menos de un punto porcentual, según los datos oficiales, fue lo que le dio el triunfo al señor Jerónimo. O sea, no, aquí estamos hablando de 30 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Por si fuera poco, tienen mayoría calificada, ahorita lo platicamos en el aparato legislativo. Tienen 24 gobernadores, control de 29 congresos, y tú bien sabes que en los regímenes presidencialistas, pues cuando ganas, ganas todo, y cuando pierdes, pierdes todo. Me refiero a contratos, contratitos y contratotes, el dinero, el manejo de la chequera, el control total del país. Y tienen, repito, el ejecutivo y el legislativo controlado al ciento por ciento. Entonces, esto permitía imaginar una transición terza, una transición de miel sobre hojuelas, una transición con algodones. Y no, es todo lo contrario. Lo que acabas tú de ofrecerle en esta narración a tu público, pues es un grupo muy importante de trabajadores del Poder Judicial que, pues, se sienten lastimados con la próxima reforma que se va a aprobar y andan protestando no únicamente en Hermosillo, sino en la capital de Nayarit, del Estado de México, aquí en la ciudad capital, y prácticamente en toda la República Mexicana. Número uno, veo más a trabajadores que a la sociedad. Aquí en la Ciudad de México se han manifestado jóvenes estudiantes. Por cierto, unos a favor y otros en contra. No veo al pueblo, digamos, así como cuando iban a defender el INE o cuando iban a defender al Tribunal Electoral. No, no, no. Veo más a personajes que trabajan, que viven del Poder Judicial, llamémosle personas de carrera judicial y trabajadores también del Consejo de la Judicatura Federal. Porque, atención, la reforma del Poder Judicial de la Federación. Todavía no hay reformas locales que, bueno, creo que van a venir en cascada, pero estamos hablando de trabajadores de la Federación. Ahora bien, ¿qué se necesita, ya que fue aprobado en lo general y en lo particular en la Cámara de los Diputados? Se necesita que se empiece a discutir el próximo martes en el Senado, ya sea ahí en las oficinas de insurgentes y reforma, o bien una sede alterna porque está lleno de personas, de vallas, de protestas. Y se necesita mayoría calificada. Esto significa que de los senadores presentes, de los que formen quórum, que se inscriban al principio de la sesión de los presentes, que exista una mayoría calificada. Por ejemplo, el señor Riquelme del PRI está ahorita hospitalizado en un nosocomio de Saltillo, Coahuila, y su simple no presencia o su simple ausencia le daría la mayoría calificada y, por ende, la reforma constitucional al oficialismo. Entonces, si hay 128, se requiere un voto más para Morena Pete Verde, pero si se ausenta uno o se sale a hacer pipí uno, o ese día se hospitaliza otro, en ese momento ya habrá pasado la reforma. Tercer momento, tendrá que ir, después de esta votación, a todos los congresos del país, congresos locales, ustedes, por ejemplo, ahí en Hermosillo, Sonora. Y ahí ya no se requiere mayoría calificada, se requiere mayoría simple, cosa que de sobra lo va a lograr López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque tiene el control de 29, no de 17, sino de 29 estados de la República Mexicana. Todo esto indica, mi muy querido Luis Alberto, que posiblemente antes de que concluya el mes, antes de que concluya el mes, podría estar ya modificada la constitución y todavía el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, pueda publicarla, firmarla y publicarla en el diario oficial de la federación, y seguramente ya tendrá un nuevo texto constitucional a la señora Sheinbaum cuando tome posesión el primero de octubre. Algunos dicen que es muy apresurado, otros dicen que es un mandato de las urnas, que esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, y que le dio la razón al constituyente permanente mayoritario, el ciudadano, para que esta transformación se diera, y la discusión, yo no quiero convencer a nadie. Dijiste, la discusión, no quiero convencer a nadie, pero ¿qué? Se cortó, Gustavo. Sí, decía yo que yo no pretendo convencer aquí al auditorio si es buena o mala la reforma, pero la discusión continúa porque, repito, falta la segunda etapa, que es el Senado, y la tercera en los 17 congresos locales. Te mando un abrazo, mi querido Gustavo. La realidad es que vamos a ir a un mundo que no conocemos, un nuevo mundo desconocido. Exactamente, no sabemos si va a funcionar o no, hay preocupaciones, y exactamente, la ironía o la realidad también es que es un mandato popular, nos gusta o no, pero por eso votó la gente, y nunca escondieron el plan C, nunca dijeron, es decir, nunca, nunca dijeron de que, oye, ¿cómo estás haciendo algo? A ver, a ver, siempre lo dijo desde el año pasado, va a plan C, va por el judicial, y los estuvo el presidente, y entonces, esa es la situación, pues. A mí lo que sí me preocupa es que yo no quiero, un juez no tiene experiencia al salir de la universidad, no tiene experiencia, a ver, punto, no, no, no tiene experiencia. Esa es otra cosa, pues, sí, dime. Decirle tonto al pueblo, es decir, decirle al pueblo ignorante, hace más tonto a quien lo dice, o sea, bien lo acabas de decir, nunca se engañó lo del plan C, esto se viene discutiendo hace años, o al menos durante la campaña política, y la gente sabía que venía este proceso. Entonces, quien se sienta sorprendido, creo que es un iluso, a estas alturas. Te mando un abrazo, querido, como siempre. ¿Dónde te pueden seguir? A Gustavo Rentería en X, hay una página que los invito a que la visiten, tres veces W, punto, alcaldes y gobernadores, punto MX, alcaldes y gobernadores, punto MX. Gracias, mi querido Gustavo, nos vemos próximos con la escuela. Sí, reitero, la cuestión es esa, no riesgo nomás, que vamos a un experimento. Es decir, de las formas como lo ha hecho en los países, como lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, de meterse no se ha metido bien. Es decir, se metió con el garrote. Entonces, vamos a un experimento, pero sí hay riesgos de eso. Con que no vayan a querer meter nomás los criterios de Martí Bates en la Ciudad de México, ¿no? Que ahora, si me pueden ubicar ahorita, después de Mara, la entrevista que dijo que ya la Constitución allá en la Ciudad de México ya tiene criterios de que toda propiedad está, no puede estar por encima sobre el interés de la nación. Y dicen, ¿ah, cabrón? O sea, entonces, imagínense, van a llegar, ¿no? Y a una casa ahí en Cuauhtémoc o en Iztapalapa y, oye, no, pues esta casa, como es interés de la nación, porque vamos a hacer aquí un parque. Venga para acá, vamos a hacer una oficina del bienestar. No se la vayan a querer traer para Sonora nomás esa, ¿no? De que cambiaron la Constitución de Sonora y también todo basa interés del pueblo sabio y de repente van a querer expropiar aquí las casas de aquí. Todo el centenario porque van a hacer el plan Sonora, el parque solar más grande de Latinoamérica, el segundo parque más grande y van a expropiar todo el centenario. Nomás digo, lo pongo ahí sobre la mesa, no se les vaya a ocurrir emular a Martí Batres. Confío en que no, que aquí hay un pensamiento diferente y moderado, más moderado de Morena. Esperemos que así sea. Gracias por ver el video.